¡Aquí está el sol! ¡Esto el sol! ¡En el pini! ¡En el pini! ¡Vengan puñetas! ¡Se quédalo! ¡Se quédalo! ¡Vengan en el pini! ¡Dorito, Dorito! ¡Se quédalo, vengan! ¡Se quédalo! ¡José, végate por Dorito! ¡Vengan al frente! ¡Vengan al frente eso! ¡Dorito! ¡Escucha! ¡Manaranjado, sácalo! ¡Sácalo puñetas! ¡Esto es una zapilla! ¡Salte! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡En el pini! ¡Vengan al frente! ¡Vengan al frente! ¡Ve, enfermita y empieza! ¡Jarita, ETC! ¡Hay truerte! ¡Tienes la zapilla! ¡Ya que este es el tru tummy! ¡Escucha! ¡Larita, Kerimita, si yo lo oí! ¿Quéỉas mí solo que eres, mamane? No, no, me voy a salir, tú no te saliste... ¡Vamos, fuera de la cabeza! ¡Sal del pueblo! ¡El dedo de pintado! Que fue el dedo. ¡Sal del vuelo de pintado! ¡Salte, ETC! ¡Chaca, shaca, shaca, eso! ¡Larita, ya, ya! Aplausos